¡Adiós! Ya me estoy volviendo loco, ¡ay Dios! Por tus besos poco a poco Que ya no encuentro motivo ni una salida Que diga que no haces parte en mi vida Porque tus besos me matan La manera en que me miras Ya no tengo otra salida Ay, porque me tienes bien loco Con tus besitos poco a poco Que has adueñado de mi vida, amor Porque me encantan tus besos Que derriten tus miradas Porque me matan tus besos Y me derrite tu mirada Ay, es que llenaste a mi vida Cuando yo más lo pedía Cuando te necesitaba Hoy que eres la luz de mi vida No sabes cuánto daría por tenerte toda la vida Corazón La, 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 ira, 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 ira Oye, lo, Natalí Corazón Porque tú eres muy especial Otra igual no voy a encontrar Para mí tú eres única Razones ya tengo de sobra Para quererte conmigo Tú para mí eres sombra, cielo y mar Porque me encantan tus besos, me derriten tus miradas Porque me matan tus besos, y me derriten tus miradas Te lo diré Gris que ante los music mamá, no hay más nada Oye lo que ama Ay es que llegaste a mi vida cuando yo más lo pedía cuando te necesitaba Hoy que eres la luz de mi vida no sabes cuánto daría Por tenerte toda la vida, porque me encantan tus besos Me derriten tus miradas Porque me matan tus besos, y me derriten tus miradas Porque me encantan tus besos Que me encanta tu pelo, tu risa, mi vida, eres toda la vida mía Yo te quiero todos los días, yo Que me encantan tus besos Que me encanta tu boca, que rosa mi labio y me toca a mitad Cuando tú me provocas, cuando me besas la boca Cristian Toro Music Mamá Dale guitarra, yo era music, JR Cielito No Quena какой Omar Nara Llave 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 Lafa Llave